Las jugaditas de Acner Skaf le pasaron factura al gobierno. El mismo día de las marchas y con ministro de Trabajo en España, se hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima por falta de garantías de Skaf. Ojalá Gustavo Petro oiga el clamor popular al legislativo y deje radicalismo. Andrés Forero. El día de hoy, cuando el pueblo colombiano de manera masiva salió a las calles de Colombia a manifestar su inconformidad con el gobierno de Gustavo Petro, se hundió la reforma laboral del gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Y en gran medida se debe a las distintas jugaditas con las que el presidente Acner Skaf trató de sacar a aquellos integrantes de la comisión que tenían una posición crítica respecto a la ponencia del gobierno. Y decimos que se hundió, como lo ha reconocido el propio presidente de la República, porque la ley quinta es muy clara en su artículo 190. Hoy, 20 de junio, se acaba la legislatura. Y ese artículo 190 lo que dice es que cuando un proyecto no logra ser aprobado en primer debate en la legislatura en la que fue presentado, no puede seguir su tránsito en el Congreso. Por esa razón, nosotros consideramos que se ha hundido ese proyecto de reforma que, como reconocía la propia ministra del Trabajo, que hoy ni siquiera vino al Congreso porque aparentemente está en España, esta reforma de Ivo no creaba nuevos empleos y no buscaba la formalización de tantas personas que hoy en el país están en la informalidad. Por esa razón, nosotros, si el gobierno insiste en este proyecto y trata de traerlo en extras, vamos a demandar la nulidad del decreto de extras. Pero lo que esperamos es que con las marchas y con este revés en el Congreso de Colombia, el presidente Gustavo Petro tome nota y se dé cuenta que ese extremismo, que ese radicalismo no conduce a nada.